Hola, hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es FIPER con Miguel Cervantes. Y bien, hoy vamos a tener un video diferente. Es una idea de hacer críticas, hacer reviews de películas que me gustan. En este canal normalmente hablamos de finanzas, de política, de criptomonedas, de negocios, de oportunidad de negocios, de cine, de cómics y temas de opinión personal. Y bien, hoy tocó hacer una crítica, una review de la película de Rambo, Rambo Last Blood, La Última Sangre, porque Rambo 1 se llama First Blood, o sea, Primera Sangre, ¿no? Es Rambo 5, ¿no? Entonces, es un intento, vamos a ser un poquito ágil, traigo alguna información y dicen, bueno, y a mí, o tal vez si te encontraste este video, dices, a mí que me interesa tu opinión. Bueno, este, si llegaste aquí, te gusta Rambo, y si te gusta la película de acción, quédate porque hay algo muy, muy interesante. Tengo algunos datos muy, muy interesantes que encontré sobre el Cerro de Estalón. Si te gusta este tipo de video, déjalo en la caja de comentarios. Si te gusta, dame un like. Si no te gusta, dale un dislike. Se vale la opinión. Les, en gustos, los colores, en una opinión, todos tenemos una. Y bien, vamos a empezar. Busqué algunas notas de lo que viene siendo Rambo. Bueno, Cerro de Estalón ya tiene 73 años, nació en 1946, y hasta la fecha ha hecho 57 películas, ¿no? Su mamá era soprano, su papá era italiano, y pues bueno, nació sin palancas, sin recursos, y empezó a trabajar, ¿no? Entonces, había intentado hacer varias películas, le había ido mal, hasta que, pues, le pegó, ¿no? Y ya le pegó un poquito viejo para la industria del cine. Bueno, pues resulta, vamos a dar algunos datos curiosos. Cerro de Estalón rechazó ser Superman en el 78. O sea, antes de Christopher Reeve, le ofrecieron a él ser Superman, y dijo que no. En el 84, le propusieron ser Terminator, y dijo que no, y entonces entró Arnold. Le ofrecieron también la película de Duro de Matar o Duro de Morir, la película de este actor, ay, el de la Torre Nakamoto, de Bruce Willis. Y también le ofrecieron la película del ser detective suelto en Hollywood en el 84. Entonces, claro, en su momento ya era famoso, y por eso le ofrecieron Superman, Terminator, Duro de Matar, y Detective suelto en Hollywood, ¿no? Que, bueno, fue películas muy importantes, en este caso, para Christopher Reeve, para Arnold Schwarzenegger, para Bruce Willis, y en su momento para, este... Ay, el actor de Detective suelto en Hollywood. Ahorita me acuerdo. Bien, bueno, actualmente ahorita Rambo, este, es actor, pero ya también es pintor. Este, ha sido nominado al Oscar por Rocky en el 77, y, o sea, y por Creed en el 2016. Hay muchas historias en donde pones la historia, la triste historia de Sir Rubén Stallone, por ahí vi la película y él se sorprendió, y bueno, ¿no? Es de que no tenía dinero, este, querían comprar el guión de la película, pero él siempre quería ser el, este, el director de la película de Rocky. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Quién llegó? Vamos a ver. No, bueno, si tienen ahí, me pueden dejar un mensajito en el chat. Exacto. Bueno, entonces resulta que tuvo que vender a su perro, el perro que salió de la película, era su perro real, después tuvo dinero, lo recuperó, este, pero bueno, ¿no? Este, a Stallone sus películas siempre le gusta esa mitología de el hombre contra sí mismo y el hombre contra el sistema, ¿no? Entonces, bueno, él tuvo grandes éxitos en los ochentas, noventas, ahorita tal vez chicos, millennials, no entienden que están viendo un anciano viejo ridículo, no es creíble, pero bueno, todas las películas deben tener cierta dosis de realidad, ¿no? Entonces, este es un género muy, muy, muy específico. Rambo 1, primera sangre en el 82, es un atormentado veterano de guerra, John Rambo, que empieza a ser agredido por un abusivo jefe de policía, ¿no? O sea, es el cuate, viene de Vietnam, estás hablando que son, es el 80, está traumado, llega, quiere buscar algunos amigos, algunos hermanos de guerra y ese jefe de policía, este, no le gusta porque trae el cabello largo, que es un hippie, lo empieza a maltratar, a maltratar, hasta que de pronto sale la bestia y sale un cuate que se empieza a vengar, ¿no? Porque es primera sangre que lo hieren a él y bueno, ese es un libro, este, en el cual el personaje John Rambo, al final muere su jefe, en este caso su comandante, se me fue el nombre de ese personaje, le viene volando la cabeza, ¿no? Y ahí termina. Entonces fue un éxito, una película de acción que rompió, yo sé que es una porquería, muchas veces dices, ¿cómo te gusta? Es una porquería, ni modo, es un tipo de películas, en este era una nueva, era en 82 y era, digamos, pasó a ser como el heredero de esas películas que es el género de venganza, si te gusta el género de venganza, si te gusta el género, esta es una evolución, antes tal vez eran la película de los vaqueros, ¿no? En su momento eran de las dos piratas, después los vaqueros y de pronto en los 70s, sí, en los 60s, 70s empezaron las películas de Charles Bronson, de Clint Eastwood, en donde, pues viene siendo, pues una venganza tal cual, es un justiciero o es una venganza tal cual. Entonces hay gente que le gustan las películas de fantasía, hay gente que le gustan las películas cómicas, las películas de carros, y pues es un gusto, es un género que sigue funcionando porque, pues la gente es gente y nos gusta el hombre, el héroe contra el sistema, contra una situación y hacer justicia, ¿no? Entonces, bueno, pues es un género justiciero, te digo, Charles Bronson, Clint Eastwood, últimamente Lea Nielsen y Kenny Reeves, ¿no? Entonces, ahora últimamente las últimas películas, pues fue Lea Nielsen y Kenny Reeves, pero vamos a ver sobre Rambo. Rambo 1 salió en el 82. ¿Qué estabas haciendo en el 82? ¿Cuántos años tenías, no? Rambo 2 salió en el 85, tres años después. Después salió Rambo 3 en el 88. O sea, empezó en el 82, en el 85 y en el 88. O sea, le fue súper mega bien, ¿no? Y súper fuerte y acusaban que estaba con anabólicos porque era la competencia con Arnold Schwarzenegger quien vendía más. Eran los taquilleros, eran los blockbusters. En ese tiempo no había vengadores. Era esta película. Era lo que viene siendo Bruce Willis o era Schwarzenegger o era Van Damme o era Stallone, ¿no? Pero Stallone eran los que se andaban peleando siempre en la taquilla con Terminator, ¿no? Con Arnold Schwarzenegger. Después pasan, llega el 2000 en el 88 y fíjate, sale Rambo 4. Rambo 4 del 88 al 2008. Estamos hablando que pasan 98. 10 años, 10 años pasa y en el 2008, en el 2008 sale Rambo 4, en donde Rambo, pues ya tenía, en este caso de Silver Stallone, ya tenía 63 años, en donde, bueno, Rambo 1 era un cuate que llegaba buscando unos amigos, empiezan a provocar hasta que lo sacan loco y se empieza a hacer una matación, empieza a matar a gente inocente, a policías, y era porque lo estaban maltratando, ¿no? Cuando le preguntaron a Silver Stallone que en quién se inspiró, dice que él se inspiraba como a su papá, porque realmente Rambo era como un cuate autista que lo habían entrenado, que era el mejor para matar, que era lo único que sabía hacer, pero le hablaban y no expresaba nada. Y dice, yo me inspiré a mi papá porque mi papá se sentaba, le decía, papá, le quería platicar sus problemas, sus cosas, y, ok, no decía sí, 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 no, ¿cómo dicen? No le acuse de recibo, que te había escuchado. Entonces, permíteme, está entrando una llamada que estaba esperando. Hola, hola. Hola, amiguita. Hola. ¿Te puedo hablar ahorita en 10 minutos? Es que estoy haciendo un directo. ¿Sí? Sí, gracias. Vale. Listo. Son las cosas del directo, pero eso es lo padre, que creemos comunidad. Entonces, bueno, en Rambo 2, después hace su relajo, lo meten a la cárcel, y entonces le pide que vaya a rescatar a unos prisioneros de Vietnam. Entonces dice, ah, los voy a rescatar, los traiciona, y los estaban utilizando para solamente sacar dinero. Y bueno, ¿no? Eso fue en la 2. Ya en la 3 es cuando se va a Tailandia, se va a Tailandia, se va con los monjes, y de pronto se enfrenta a los rusos, ¿no? Como chinos. Y realmente se manejaba mucho dinero, pues eran la 3, lo que viene siendo helicópteros de guerra reales rentados, como si fueran los... O sea, eran helicópteros de guerra rusos, ¿no? Donde los rusos eran malos. Entonces, bueno, en Rambo 1, pues era contra el sistema, después se va, y después estuvo peleando incluso con los talibanes, ayudando prácticamente a Osama Bin Laden, para liberarlos, decía, no es mi guerra, y tiene sus... Entonces ha pasado de la policía, eran los malos, después eran los rusos, después eran los tailandeses, y en su momento fueron los... Sí, los rusos, que estaban masacrando a los árabes, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que Rambo se enfrenta a un cáptel mexicano, ¿no? Entonces, no me gusta eso, porque queda un estigma, ¿no? Pero bueno, curiosamente, Rambo, este... Se empezó a... Se pensaba hacer la película en el 2009, se había centrado en donde Rambo iba a hacer una especie de equipo para cazar y matar una criatura tipo un depredador, un monstruo genéticamente modificado. En eso se iba a llamar, en este caso, la cacería salvaje. Pero de pronto dijeron que no. Ya después, en el 2009, dijeron, ¿sabes qué? Se va a tratar de que Rambo cruza la frontera para rescatar a una niña que ha sido secuestrada. Estamos hablando del 2009. Pasaron 10 años desde que fue la última película, ya tiene 73 años Silver Stallone. Y bueno, la cuestión es, después ha cambiado mucho el mundo. Los rusos eran los malos, los chinos eran los malos, ahora son sus comerciales. Bueno, ya los chinos también son los enemigos de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo sería un Rambo en el 2018? ¿Cómo sería? Y esto sería que tiene que tener una dosis de realidad el personaje, ¿no? Ahorita acabamos de tener un gran éxito con John Wick, la 3, está confirmada la 4. Ha sido tan popular que incluso van a ser con Keanu Reeves Matrix 4. Y pues bueno, ¿qué haría Rambo en una vida normal? ¿A qué se dedicaría? Pues es un rescatista, ¿no? Con toda la experiencia que tiene, se dedica a rescatar gente. Me gusta la escena inicial, pero le afecta mucho el no poder salvar a las demás personas y hacen el hincapié de que está traumado, de que no pudo salvar a sus amigos. Y entonces resulta que tiene una familia mexicana. Curiosamente, esta película está filmada en Tenerife y la mayoría de los mexicanos son españoles. Se me hace muy gracioso el acento que quieren dar a los españoles cuando hablan español. Pero me gustan. Hay cosas que me gustan y unas que no me gustan ser muy chafas. Total, está hecha en Tenerife. Tengo amigos que vive en Canarias. Me ha pasado videos y digo, oye, esto Tenerife parece Canarias. Me dice, es que son como, no sé, son ciudades gemelas, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es aquí que voy a hablar con spoilers. Spoilers es cuando te voy a tratar de qué es. Tiene una semana que se estrenó. Si no la has visto, pausa la película, regresa cuando ya la hayas visto. Y si no, pues va, síguete y vamos a hablar de qué se trata. Pero resulta que Rambo tiene una familia. Pasan 10 años. Convive con los mexicanos. Él tiene un rancho. Su papá ya murió. Y son las personas que con él conviven. Entonces, empieza a llevar una vida normal. Hacen mucho hincapié de que se toma medicamento para estar tranquilo. Siente esa angustia de recordar que sus amigos murieron. Fue traumático. Me dicen, exagerado. Imagínate ver tanta matanza y ver toda la gente. Debe ser algo muy horrible la guerra. Y, bueno, hay mucha gente que todavía está afectada. Y, bueno, pues Vietnam fue realmente un infierno. Y, entonces, ¿qué pasaría con una persona de esa edad en el 2018? Entonces, bueno, tiene una familia. Tiene una niña que quiere ir a buscar a su padre. Le dicen que no vaya. Esta desobedece. Cruza la frontera. Y, de pronto, la secuestran. La drogan y caen en una red de trata de blancas de prostitución. Entonces, él va. Lo busca. Y, entonces, se me hace muy crudo en donde. Pues es Rambo. Es Rambo, John Rambo. Pero resulta que le dan su dosis de realidad. En donde, pues, es solamente un hombre, un tipo. Y le ponen una golpiza, ¿no? Entonces, se ve como más de 24 lo están golpeando. Se estorban todo. Le cortan la cara en B de Rambo 5. Se recupera como Wolverine prácticamente en cuatro días. Yo he tenido lesiones en peleas. Y créeme que no quedas en una semana. A lo mejor quedas en cuatro meses, ¿no? Pero en cuatro días, bueno. Entonces, se enfrenta a un cartel mexicano. Se me figura una película que no cuento y for all men. Y, bueno, toda la película puede parecer un poco lenta. Le dan mucha intención a la actuación. Digo, ya nunca ha sido un buen actor. Silver Stallone tiene parálisis facial. La parte, pues, ya está grande. Tiene 73 años. Y la parte que le queda, pues, es el labio. Y habla y, pues, trata de actuar lo mejor que puede. Y se la crece. O sea, es como viviría un dolor, ¿no? Pero toda la película es un pretexto para llegar al final. Tú sabes que es Rambo. Tú sabes que va a haber madrazos, chingadazos, balazos. Entonces, pero esta película prácticamente entra a la categoría de gore. O sea, demasiada sangre. Y cada muerte es un fatality, ¿no? De los videojuegos. Entonces, te preguntarías. Yo me preguntaba, bueno, si Rambo 1, todo lo que hizo, que no era creíble, que con un cuchillo, unos cerillos, y hacía trampas como de oso. Imagínate lo que podría hacer si tuviera más tiempo, si pudiera tener más recursos y si tuviera herramienta. Bueno, esa película es Rambo 5, ¿no? Entonces, se me afigura también que es como, está súper forzada. Es el de Ox Máquina. El de Ox Máquina es una situación donde tiene que pasar porque tiene que pasar. ¿Por qué? Porque así es. El bueno es bueno y el malo es malo. ¿Por qué? Porque es algo muy cliché. O sea, cliché es porque el malo es malo y tiene que ver un enfrentamiento y sabemos que al final Rambo va a matar a los malos. Ya lo sabemos, ¿no? Es así como un cliché. Ya sabes en qué va a terminar la película, pero es un gusto. Es un gusto culposo. Entonces, cada muerte es un fatality. Y, pues, la verdad, esto parece como mi pobre angelito versión hardcore Rambo sangriento, porque planea todo. Entonces, parece que toda la vida estuvo creando y preparándose para un momento, ¿no? Entonces, a veces me quedé pensar cuántas veces nosotros provocamos o creamos nuestra realidad, ¿no? Porque sigues pensando, pensando, sigues atrapado, no cierras ciclos, y tú mismo vas creando la situación que sabes que va a pasar o que no quieres que pase. Entonces, bueno, pues resulta que la película me gustó. Este, es un gusto culposo. Es este, la verdad, es muy exagerado. Es creíble, claro que no es creíble, pero es Rambo, punto. Entonces, te recomiendo la película, sí. Si te gusta el cine de acción, si te gusta el cine de venganza, si te gusta el cine de los shooters, los tiros, ahí está, ¿no? Entonces, le está yendo muy mal en crítica. La crítica le está dando en Robert Tormeiros, híjole que, este, cerca de 153 críticos la están haciendo pedazos, pero la gente que la ha visto, que ha dejado reseñas, más de 5.000 personas, dice que está buena. Entonces, es para un nicho. No te esperes, es la ópera prima de este director, porque este director, ah, era el que decía, ¿y qué pasó anoche, no? Han, o sea, la película de los chavos que se van de juerga en Las Vegas, y hubo tres entregas, y he hecho mucho tipo de películas tontas, de, manejan mucha droga, y esto, no manejan tanta droga, pero, luego, las muertes son muy sádicas, ¿no? Es muy gore, ¿no? Te digo, es un fatality, ¿no? De videojuego. Pero, bueno, a mí me gustó. Del 1 al 5, yo le doy un 3.8, que me hace bien, pudo haber estado mejor. Es la película más barata de Rambo, el CGI me quedó a deber. La, te digo, la escena, las escenas están, y quiero dar un poquito más de humanidad al personaje. Quedó, las escenas, la actuación quedó un poquito a deber, está, está, está bien. Este, pero es Rambo. No te esperes una gran película, es una película palomera. Si te gusta, te digo, este tipo de películas de acción venganza, este, es para ti, y si no, mejor no vayas a verla, porque si llevas a una persona, olvídate, no le va a gustar bien. Pues, vamos a dejar aquí este video, espero que les guste. Si te gusta, déjame un like, si no, un dislike. Y nos vemos en el próximo video. Esto es Flipper con Miguel Cervantes, y este fue mi análisis a Rambo 5, Última Sangre. Gracias y buenas noches. Hasta luego.